Carlos, Bautista, DJ Yo no tengo frío, yo tengo calor Porque en la disco sube el vapor Yo no tengo frío, yo tengo calor Porque en la disco sube el vapor Ok DJ, veneme la música Esta noche, dentro del público Hay una persona que no se está moviendo como corresponde Hay una persona que no lo está disfrutando como corresponde DJ, le vamos a dar una oportunidad más Para que siga disfrutando al igual que toda la gente Vamos DJ, a la cuenta de tres Todo el mundo bailando Uno, dos, tres, let's go DJ, prende la fiesta ¿Qué es lo que tú quieres? Tráeme una cerveza ¿Qué es lo que tú quieres? Que no acabe esta ¿Qué es lo que tú quieres? Tráeme una cerveza ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Que lo at Jabez esta! ¡Tranfú, Tach Lunes! ¿Qué que that? ¡Tranfú, Tach Lunes! ¿Qué que das? ¡Tranfú, Tach Lunes! ¿Qué que das? ¡Tranfú, Tach Lunes! ¡Esta! DJ, ¡Prende la fiesta! ¡Prende la fiesta!